Amenaza climática en el trópico andino por Gonzalo Duque Escobar Manizales, julio 19 de 2010, actualizado en 2021 Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia A pesar de los acuerdos internacionales legalmente obligatorios que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero Las evidencias que dejan el dramático deshielo de las cumbres nevadas de Colombia y las lluvias anticipadas de julio tras un verano prolongado para la región andina del país permiten afirmar que definitivamente han resultado insuficientes las acciones para prevenir los efectos del calentamiento del planeta Fenómeno explicado con un 90% de certeza por la actividad humana y en especial por el uso intensivo de los combustibles fósiles Ver acuerdo climático avance necesario pero insuficiente bosques, cumbre, el clima y enzo y árboles, poblaciones y ecosistemas Imagen cambio climático en Colombia son las que estarían más afectadas al 2100 Pero lo grave de esta modificación del clima global que surge de un modelo de desarrollo éticamente perverso concebido para lograr metas de crecimiento económico a costa del medio ambiente y el bienestar de las comunidades que habitan cada territorio y donde se proponen investigaciones en ahorro energético y desarrollo de nuevas fuentes de energía solo para no tener una máquina industrial que desperdicia recursos naturales buscando mantener un consumo desmedido son las graves consecuencias resultantes sobre el medio ambiente Ver clima extremo, desastres y refugiados Clima, las heladas en Colombia y gobernanza forestal para la ecoregión andina Imagen Colombia, ecosistemas amenazados y vulnerabilidad al cambio climático De ahí que frente a la importancia que se advierte para enfrentar las causas del problema habrá que considerar fórmulas de adaptación más locales a fin de mitigar las consecuencias de un fenómeno que se traduce en desastres naturales y mayor pobreza para pueblos enteros como contrapartida a los apetitos del mercado Si bien el papel del Estado y la austeridad como valor están de por medio la preservación y extensión de los bosques, las prácticas agroforestales y silvopastoriles y la mitigación de la vulnerabilidad del hábitat frente a amenazas como flujos de lodo, deslizamientos, inundaciones o sequías prolongadas e incendios forestales hacen parte de esa adaptación Ver crisis del clima y el cambio climático Análisis de la vulnerabilidad frente a la amenaza hidrogeológica y expansión aguacatera y consulta minera NLE cabetero Imagen tipo climascope para Colombia y zona de convergencia intertropical ZC y T Al subir la temperatura del planeta este siglo entre 1,8 y 4 grados Celsius de acuerdo a las características que presenten diferentes zonas como consecuencia de la fusión de los glaciares también se incrementará el nivel medio de los océanos entre 18 y 59 centímetros dependiendo la cuantía de la gravimetría de cada lugar Las variaciones térmicas esperadas para Colombia son del orden de más 2 grados Celsius en la región andina y de más 4 grados Celsius en nuestra región costera y de la Orinoquía y Amazonía además de un incremento alto del nivel del mar en el Caribe y de cambios en el patrón de lluvias con déficit en el oriente colombiano y ambas costas Ver calentamiento global en Colombia Cambio climático en Caldas, Colombia El árbol nacional de especie vulnerable en amenaza Imagen mapa del pronóstico de cambio climático global de finales del siglo XX Estos valores estimados para un escenario moderado que serían definitivos para la pérdida de los ecosistemas glaciares de la patria y graves para nuestras ciudades costeras y ecosistemas del litoral cariba afectarán el territorio mediterráneo En la región andina las condiciones para las zonas de vida cambiarán en unos 500 metros hacia niveles de mayor altitud generando conflictos entre el tamaño de los predios y la nueva aptitud del suelo Por ejemplo, la actividad cafetera de estructura minifundista invadirá el escenario de las tierras templadas y estas el de los bosques de niebla que emigrarán a las praderas de los actuales páramos Ver amenaza climática en el trópico andino Eje cafetero cambio climático y vulnerabilidad territorial y Colombia biodiversa potencialidades y desafíos Imagen cambio climático en Colombia de escenarios de temperatura y precipitación al 2100 según el IDEA Pero esto no es todo También se modificará la temperatura de las aguas de los océanos fenómeno que a su vez provocará una mayor inestabilidad en la dinámica de la atmósfera y por lo tanto el desequilibrio generalizado en la máquina atmosférica cuyas turbulencias se expresarán con olas de calor causantes de extensas sequías y frecuentes huracanes y vendavales cuando arrecida el niño o con lluvias violentas de mayor intensidad y promedios históricos más altos desencadenando riadas, inundaciones y deslizamientos en las temporadas de la niña Ver dinámica del clima andino-colombiano Día de los océanos, mares y océanos del planeta azul y preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria El paisaje cultural cafetero de Colombia Imagen Colombia índice de aridez y amenaza de movimiento en masa por detonante climático No siendo despreciable el impacto de los fenómenos climáticos exacerbados para el medio urbano colombiano consecuencia del cambio climático para dimensionar su perjuicio en el medio rural esta puede ser una cadena típica de eventos A la recién la lluvia se incrementarán las tasas de erosión de las laderas de fuerte pendiente conforme avance la socavación de los torrentes causando además de corrimientos de tierras la sedimentación de ciénagas y demás humedales en los valles de salida de los ríos valles que también resultarán inundados y con ello la pérdida de la pesca en las corrientes mayores receptoras Ver nuestro frágil patrimonio hídrico paramos vitales para la ecoregión cafetera y un SOS por la bambusa en Guadua Imagen Ponca Cuenca Chinchina índice de utilización del agua e índice del estado actual de las coberturas Igualmente colapsará el transporte rural y con él la economía del campo pues se reducirá la movilidad y conectividad de estas comunidades a causa de la destrucción de los escasos caminos de montaña como por el anegamiento y destrucción de los carreteables en las zonas llanas y con la mayor turbulencia de las aguas del mar a causa de la carga en suspensión aportada por los ríos e incrementada por la erosión costera dado el mayor ímpetu del oleaje se reducirá la eficiencia de la fotosíntesis marina y por lo tanto el potencial de pesca e incluso el de las cosechas de las tierras de cultivo fertilizadas con menos guano proveído por las bandadas que encontrarán menos peces ¿Ves Colombia tropical y el agua qué? El ocaso del bosque andino y la selva tropical violación de derechos ambientales en Río Blanco y más en Colombia retos frente al cambio climático Colombia con puntos 46 de las emisiones de gases de efecto invernadero global en el top 40 por deforestación con necesidad de adaptación previendo los impactos económicos por ejemplo de una niña con una economía en crecimiento y necesitando controlar la paz gracias Gonzalo Duque Escobar profesor de la Universidad Nacional de Colombia referencia a la patria Manizales julio 19 de 2010 actualizado en 2021 portada ecuadores climáticos térmicos rojo de lluvias tropicales azul baguada ecuatorial verde y de calmas ecuatoriales en amarillo contraportada agua Colombia rendimiento hídrico 2010 bosques de niebla y eventos climáticos bibliografía 1 de 3 agricultura y vida en el parmo una mirada desde la vereda del bosque amenazos naturales en los andes de Colombia análisis de la gestión del riesgo de desastre en Colombia forestación y corrupción clima extremo desastres y refugiados Colombia dinámica del clima tropical andino Colombia riesgos geodinámicos y hábitat Colombia tropical y el agua que la COP26 una cumbre con muy pocos países en desarrollo cuatro parques naturales nacionales patrimonio natural de la ecoregión cafetera cumbre de naciones unidas instala acción climática degradación del hábitat y gestión ambiental día de los océanos mares y océanos del planeta azul eje cafetero cambio climático y vulnerabilidad territorial el calentamiento global a resia y las heladas que bibliografía dos de tres el cambio climático podría desplazar el cinturón tropical de la tierra el cambio climático y la seguridad internacional el ocaso del bosque andino y la selva tropical estudio del riesgo hidrológico de la quebrada marizales en San Marcel base prospectiva de la cuenca río Guarinó fisiografía y geodinámica de los andes de Colombia geotecnia para el trópico andino gestión ambiental del riesgo en el territorio gestión del riesgo natural y el caso de Colombia gestión del riesgo por sismos volcanes y laderas huella hídrica en Colombia huracanes y terremotos y como está Colombia impacto del clima y los desastres hidrológicos en los países andinos informe desde Glasgow 77 países se comprometieron a cerrar gradualmente las plantas de carbón la encrucijada ambiental de marizales la era del trópico andino caso marizales los páramos del mundo llega el invierno por la vulnerabilidad que biografías 3D3 manual de geología para ingenieros metodología para evaluar los riesgos metodología para la determinación de riesgos de desastres a nivel territorial misión de sabios de caldas encuesta nuestros bosques de niebla en riesgo nuestras aguas subterráneas ONG desarrollo sostenible gestión del riesgo y cambio climático plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del campo alegre base prospectiva pronóstico evento ENSO riesgo en zonas de montaña por las eras inestables y amenaza volcánica CIRAP del eje cafetero colombiano sismos y volcanes en el eje cafetero caso manizales sistema integrado de monitoreo ambiental de caldas valoración de la biodiversidad en la ecoregión del eje cafetero violación de derechos ambientales en río blanco vulnerabilidad de la ladera de manizales y el agua en Colombia que finalmente enlace de la universidad nacional uno de dos leeré solamente algunos adaptación al cambio climático para manizales amenazas naturales en los andes de Colombia aspectos geofísicos de los andes de Colombia cambio climático y gestión ambiental en caldas clima las heladas en Colombia Colombia país de humedales amenazados cuatro parques naturales nacionales patrimonio natural de la ecoregión desarrollo y revoluciones tecnológicas 200 años de regresiones rurales en Colombia el agua en la villaregión caldense el inestable clima y la crisis del agua el siniestro de mocoa de signo de la improvisación fisiografía y geodinámica de los andes de Colombia enlaces de la universidad nacional dos dedos leeré solamente algunos títulos gestión y política pública ambiental para el patrimonio natural de Colombia huracanes y terremotos acechan la era del trópico andino caso manizales manizales perfil de su territorio y complejidades de su ordenamiento misión de sabios de caldas encuesta nuestras aguas subterráneas paisaje y región en la tierra del café plus valios urbanas para viabilizar el pot de manizales reconstrucción con adaptación al cambio climático en Colombia sol clima y calentamiento global un SOS por la bambusa Guadua violación de derechos ambientales en Río Blanco gracias gracias Gracias.